Trinidad, tierra de hombres y mujeres valientes y de una exquisita riqueza cultural, mamas, toritos y macheteros danzan al son de la flauta y la tamborita porque estás de aniversario. Canal 27 y Radio Saturno 90.7 te saludan en tus 330 años de fundación. ¡Viva la Choca Fiesta, Santísima Trinidad!